¿Dónde estamos trabajando? Pues la región Huétaro Norte, que ya hemos estado conversando, aproximadamente alrededor de 300 mil habitantes, que es el 5% de la población que tiene el país y es el 20% del territorio de Costa Rica. Ahora vamos a ver cómo esta iniciativa se planteó durante los años de ejecución cubrir toda la zona. Vamos a ir viendo cómo seguir el proceso. El objetivo que tuvo esta iniciativa, o que tiene esta iniciativa, se planteó desde el inicio, es contribuir al desarrollo productivo de la región, fortaleciendo las capacidades competitivas empresariales que promuevan el desarrollo productivo de los niños, con la idea de tener mejores niveles y estándares en las empresas y los sectores empresariales que se definieron gracias al trabajo de planificación, que muy bien se ha mencionado aquí, de las zona económica especial. Nosotros no vinimos a inventar, como dicen, el agua tibia, sino que tomamos la planificación que ya está hecha en la zona y con base en eso trabajamos áreas o sectores de la economía que se habían identificado que tenían que desarrollarse o elevar su nivel competitivo. Dentro de los objetivos específicos tenemos tener mayores capacidades en temas de gestión empresarial de las diferentes MIPIMES que se encuentran en la zona, a su vez incrementar la competitividad de las MIPIMES por medio de acompañamiento, asesoría y asesoría básica. Para el primer objetivo básicamente lo que hicimos fue trabajar un proceso de capacitación, un proceso modular que contiene precisamente los seis módulos en los cuales se encuentran los cuellos de botella para alcanzar competitividad. Entonces, en eso se trabaja en el primer. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta iniciativa? Pues básicamente tenemos MIPIMES de las actividades productivas que se identificaron porque tienen mucha dinámica en la zona o porque tienen mucho potencial en la zona. Y entonces se ha trabajado con sectores de tecnología de la información y comunicación, con el sector de turismo, con el sector agrícola y agroindustrial y con servicios de apoyo a esos sectores. Es básicamente con las actividades que se ha trabajado. La estrategia que se diseñó para poder cubrir toda esta zona incluyó en el 2009 abarcar la zona de La Fortuna, Santa Clara, Muelle, Pital, Corencia, Aguas Artas. Entonces, básicamente con el grupo, hicimos un grupo en las instalaciones del tecnológico en Santa Clara y se desarrolló la capacitación durante seis meses y una semana que dura la capacitación. Posteriormente o paralelamente más bien se desarrolló otro grupo de capacitación en el área de Río Frío, Grupo Río Frío, Puerto Viejo, en las instalaciones de la Universidad Nacional. Eso fue para el año 2009. Para el año 2010, se trabajó con dos grupos trasladándolos a otra zona, la zona de Upala y de Guatuso. Ahí estuvimos trabajando en las instalaciones de los respectivos colegios que hay en la zona. También con el mismo programa de capacitación y el de acompañamiento también. Básicamente eso es lo que se hizo en 2010. Y para que quede una perspectiva de cómo vamos a cumplir toda la zona, lo que estamos haciendo ahora en el 2011 es que tenemos un grupo de pymes cuya sede es el Pavón de los Chiles y con eso abarcamos los Chiles y Santa Rosa y con eso nos permite abarcar toda la zona que teníamos como área de inflexión. En cuanto a las metas y su cumplimiento, básicamente tenemos que teníamos como meta capacitar a 50 empresarios en gestión empresarial y al menos en esta meta nos pasamos de lo planeado. Tuvimos en Upala un grupo sumamente grande, un grupo muy bueno. El de Guatuso también fue muy bueno pero el de Upala fue muy grande. El grupo fue un poco, fue un reto también manejar ese grupo por la cantidad de microempresarios que estuvieron dispuestos y dispuestas a capacitarse y a mejorar la competitividad de sus empresas. Se graduaron 40 personas en Upala, es un grupo sumamente grande. Nosotros habíamos previsto un grupo de 50 en cada comunidad, perdón, de 25 en cada comunidad, sumando 50 y nos fuimos a 63 personas. La segunda meta, 50 empresarios con conocimiento de la situación de su empresa, con línea base para tomar decisiones. ¿En qué consiste esto? Bueno, que parte de la iniciativa no solo es la capacitación en cómo mejorar la competitividad de sus empresas mediante gestión empresarial, sino que también se hizo un diagnóstico base para saber en qué nivel están las empresas como tal, las pymes. Y se cumplió un 100% al tener el diagnóstico de las 50.000 pymes. Con respecto a la, bueno, a otra meta, la información disponible sobre las 50 organizaciones en la plataforma tecnológica, ahí es donde combinamos iniciativas y tenemos que la información de mi pymes e incluso la información de los suelos donde se producen o donde tienen estas mi pymes su actividad productiva también está en la plataforma. Entonces vemos cómo se combinan las iniciativas y también se logró en un 100% como estaba planteado. Y pues la otra meta que teníamos que era el desarrollo de 50 planes de negocio o planes de mejora de negocio, según fuera el caso, y el nivel en el que tuviera la mi pymes. También se cumplió en un 100% ya que se desarrollaron 50 mi pymes y se seleccionaron 6 mi pymes en Huatuzo y 11 en Upala para dar un acompañamiento y seguimiento para que elevaran más su competitividad. Entonces vemos que prácticamente se cumplió el 100% de las metas, incluso nos fuimos un poquito más allá en la cantidad de beneficiarios y entonces podemos decir que tenemos un superávit de metas cumplidas para este año, para el perspectiva de desarrollo a mediano y largo plazo. Básicamente lo que busca esta iniciativa es que tengamos en la región Huetar Norte mis pymes más sólidas y más competitivas, con oferta más diversificada, con mayor empleo generado por el mayor volumen de producción alcanzado y demandando servicios adicionales en la región como un eje para dinamizar la economía en la región sin buscar ese crecimiento o ese desarrollo del que tanto hemos estado conversando. Aquí cabe mencionar que en el 2010 nos dimos cuenta que encontramos un cuello de botella que no estábamos, para alcanzar la competitividad que no estábamos abarcando y era básicamente el uso de las herramientas tecnológicas en las otras mi pymes que no son las que están relacionadas con el área tecnológica. Y entonces nos pusimos a ver las cuatro universidades cómo podríamos solucionarlo y al final pues surgió una alianza estratégica muy interesante y en coordinación con el INAH pues les pusimos al INAH lo que se había hecho hasta el momento y entonces el INAH en las mismas sedes donde ya se ha trabajado y con los mismos beneficiarios el INAH va a empezar un proceso de módulos de computación pero enfocado a la gestión empresarial. Entonces cómo usar Word, cómo usar Excel, cómo usar Internet y correo electrónico para una adecuada gestión empresarial y eliminar ese otro cuello de botella que nos encontramos de camino en la zona. ¿En qué lugares el INAH va a desarrollar estos módulos? Pues en los mismos grupos que nosotros ya hemos trabajado durante la iniciativa, el grupo de Sarapiquí, un grupo en Santa Clara, dos grupos en Upala, ¿por qué? Porque les dije que en Upala tuvimos una gran cantidad de gente y un grupo en Huatuzo. ¿Por qué estamos, por qué el INAH está dividiendo dos grupos en Upala? Bueno, básicamente porque para esta capacitación se ocupa un laboratorio de cómputo y hay que dividir en dos grupos. Y en el 2012 se impartirá con el grupo que está en Pabón de los Chiles, que es el que inicia capacitación de hecho ahora en abril. Bueno, pero eso suena muy bonito porque yo participo de las iniciativas y les digo, pero ¿qué dicen los beneficiarios? ¿Cuál es la evaluación real? No de nosotros, desde nuestro punto de vista, que todo nos suena muy bien, sino los beneficiarios, cómo evalúan esta iniciativa. Y pues como pueden ver aquí, la mayoría de las opiniones de los beneficiarios capacitan de excelente a muy buena en general toda la iniciativa. Aquí por cuestión de análisis se manejó por separado capacitación, el diagnóstico de la MEPIMES y la mejora, el acompañamiento y se generó una valoración promedio. Que podemos ver que la valoración promedio nos dice que la mayoría se encuentran entre... Excelente y muy bueno, entonces sí podemos decir que esa meta sí se está cumpliendo, que los beneficiarios realmente están valorando como tal. ¿Qué encontramos? ¿Se acuerdan que dijimos que hacemos un diagnóstico de la MEPIMES? Luego se evalúa un año después, después de haber llevado la capacitación para ver en qué hemos mejorado la competitividad, porque no podemos hablar de mejorar competitividad si no la medimos como tal. Y nos hemos encontrado cosas muy buenas y otras no tan buenas. Cosas muy buenas, la mayoría se ha mejorado mucho en la parte financiera, aquí lo pueden ver. La capacitación y el acompañamiento y el seguimiento ha logrado que las MEPIMES aumente su competitividad en el área financiera, bastante. También se ha visto alto en el área de recursos humanos, en el área de operaciones, con un 66%. Y podríamos decir, bueno, en redes y cooperación también ha aumentado alrededor del 50%. Y todas han aumentado, eso es lo bueno. Pero nos está faltando, y ahí tenemos tarea, los que participamos de las iniciativas, nos está faltando mejorar en el área de comercialización y ventas, o el área de mercadería. Es la que nos está faltando, y bueno, estamos trabajando. Estos resultados nos dan esos insumos para ir trabajando y ver cómo podemos mejorar esa área de la competitividad que necesitan desarrollar las MEPIMES de la región. Bueno, vamos a ver un pequeño video, sumamente pequeño, y una de las experiencias que tenemos. De hecho, yo creo que hay un momento. Gracias. 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 Gracias.